Deliciosa pasta al pesto con el toque italiano. Vamos a hacerla. Iniciamos la receta colocando en una olla 2 litros de agua. Para saborizar le colocamos solamente una cucharada de sal. Y una vez disuelta le vamos a agregar 400 gramos de pasta fettuccine. Removemos para que toda la pasta se encuentre debajo del agua y lo tapamos. Dejamos esto en cocción por 15 minutos a fuego medio. Y mientras tanto vamos a preparar el pesto. Utilizaremos un ajo, 30 gramos de nuez, 2 atados de albaca fresca o 140 gramos y 50 gramos de queso parmesano. Empezamos colocando con mucho cuidado en la licuadora la albaca fresca. Continuamos con las nueces. Y luego el diente de ajo. Colocamos aquí también el queso parmesano. Y para dar soltura al momento de licuar vamos a agregar 50 mililitros de aceite de oliva. Presionamos un poco y le damos a la máxima potencia. Luego de 2 minutos de licuado vamos a ver como la albahaca está totalmente triturada y tiene esta textura. Transcurridos los 15 minutos de cocción de la pasta fettuccine la retiramos del fuego. E inmediatamente en una sartén vamos a colocar el pesto que licuamos con anterioridad. Sobre esta le vamos a agregar 200 mililitros de crema de leche. Y para sazonar pondremos 2 cucharaditas de sal. No olvidemos darle un toque picocito con una pizca de pimienta negra molida. Dejamos en cocción por 6 minutos a fuego medio pero sin olvidar que debemos remover constantemente. La salsa va a comenzar a espesar. Transcurrido este tiempo vamos a agregar la pasta fettuccine ya cocida. Y con movimientos envolventes la vamos a impregnar de la salsa. Mientras hacemos esto voy a enviar un gran saludo a Lucecita Mulcue que nos ve desde Cali, Colombia. Y recordemos que las cantidades que utilizamos nos dan para 6 porciones. También te cuento que esta pasta es espectacular para servir como acompañante a cualquier proteína. O si se la va a servir sola queda espectacular dándole un toque más de sabor con quesito parmesano rallado. Y adicionando unos tomates cherry frescos. Ahora sí, a disfrutar. Esta pasta es fácil de preparar y además lleva pocos ingredientes. Buenísima. Buenísima.